hola amigos cómo están muy buenos días buenas tardes buenas noches como tú veas este vídeo bienvenidos una edición más de su canal pata de oso que hoy hace un nuevo unboxing como les comentaba en el vídeo anterior nos han llegado 10 pares no este ya mostramos dos pares muy buenos se los recuerdo aquí estaban las lots and found y por supuesto las ve esta que estaban maravillosas gracias a quien a nuestra proveedora de confianza la proveedora olina que ahora pues nos envía otro paquete no y vamos a abrirlo porque estos son pedidos que nos hacen algunos clientes usted puede pedir directamente con la proveedora olina pero si todavía no sabe el proceso o tiene algunas dudas pues estamos para atenderlos también nosotros todos los días 15 no estamos cerrando pedidos que hacemos a la china para poder traerles a ustedes ahora nos han llegado 10 padres faltan dos padres faltan dos padres todavía esperemos que la próxima semana estén aquí pero eso es parte del proceso cuando nosotros pedimos 10 15 20 12 pares como esta ocasión hemos pedido en verdad 16 pares sí pero 12 fueron parte de un primer pedido nos atendieron 10 y se demoraron para atender los dos últimos que son los que están en camino y los otros 6 fueron parte ya de un segundo pedido lo que todavía está en proceso no está está todavía para llegar pero esta vez la proveedora olina y como le digo es una prueba de confianza nos ha mandado por esta esta empresa que es ups no y que es una empresa de confianza total también y los productos han llegado de la mejor manera a los eeuu y luego han venido para acá está todo bastante bien bien ahora tenemos dos padres que son maravillosos y que ambos son de color marrón o moca como ustedes los quieran llamar de repente por la caja o se identifica al primero de ellos no pero el segundo también es una belleza uno es de la marca jordan y el otro es adidas si vamos a sacarlo vamos a sacar la bolsita recuerde suscribirse al canal es una invitación que siempre hacemos los invitamos a suscribirse a este canal para poder siempre comentar sobre las importaciones de productos principalmente de china y también eeuu no estén para que ustedes puedan saber cómo realizarlas cómo hacerlas y puedan también obtener estos pares tan buenos de una proveedora de confianza a muy buenos precios y en la mejor calidad bien vamos a armar las cajas les parece armamos las cajas y volvemos ya ya bien ahí está nos cayó de golpe las dos cajitas ya armadas como ustedes pueden ver jordan night jordan y estas adidas bad bunny que nos han llegado el día a ver vamos a ver las vamos a ver qué tal este es un par de lo más clásico de debemos decir que es uno de los pares lógicamente el original que cambió el juego no que que hizo ya sentir a jordan como una marca masiva y de necesidad de muchos muchos clientes estoy hablando por supuesto está tal cual la bolsa como ha llegado recién la vamos a abrir para ustedes y ver todo lo que trae de la jordan 1 travis scott mocha si jordan 1 hi travis scott mocha que vamos a apreciar en estos momentos vamos a dejar esto abierto porque en verdad vamos a ir colocando aquí mismo las cositas que vamos a sacar vamos a colocar así un costado perfecto para que ustedes puedan ver todo lo que trae este par recuerden suscribirse al canal aplicar la campanita para que le lleguen notificaciones de los vídeos estamos subiendo vídeos casi todas las semanas en verdad dos hasta dos vídeos semanales y de su un like que nada le cuesta así es un like para seguir creciendo esta comunidad branding de nike la de informativo el papel protector el rosado con el branding de las marcas nike air cactus jack el jordan no la carita de cactus jack también y el papel blanco que también viene aquí en la parte interior como ustedes lo ven vamos a colocarlo acá no ha venido esté muy listo está arrugado bueno es que ha venido aquí dentro vamos a ver los pares este pura crema una crema hay uno y aquí el segundo de los pares ha venido mi señor a tomarse una foto conmigo bueno yo estoy para atender a todas las fanáticas que podemos hacer y aquí están mírenlo qué belleza qué belleza qué belleza a ver me gusta cuando se peina cuando se peina bonito como se está peinando esto me gusta me gusta que se peina así ustedes ven ahí oscuro claro oscuro claro oscuro claro eso debe de pasar cuando es un par de buena calidad otra de las características que tiene un par de buena calidad es el cuero arrugado que tienen los laterales principalmente y en la parte del toe box es decir todo lo que es cuero blanco no todo lo que es cuero blanco se presenta de esta manera es que el proveedor olina tiene siempre muy muy buena calidad miren aquí nuevamente miren acá ya oscuro claro oscuro claro oscuro claro oscuro o sea podemos pasarnos jugando todo el rato porque está bastante bastante agradable y le decía que este es uno de los pares más icónicos porque cuando empezó salió este par cuando empezó el tema de travis scott la gente se volvió loca y el tema de la reventa empezó a dispararse a números inimaginables este par llegó a costar miles de dólares hoy usted lo encuentra en original por este precio que voy a colocar acá para que usted pueda tener una noción la proveedora lógicamente se le ofrece un mejor precio usted consulte las tarifas a la proveedora directamente porque aquí no ponemos un precio porque hoy estamos en marzo del dos mil veintitrés veinticuatro marzo del dos mil veinticuatro y usted puede verlo esto el veintiséis o de repente puede verlo el veintiocho o de repente puede verlo en el año treinta y usted se va a hacer una idea de un precio que de repente para esa fecha ya ha cambiado bastante entonces no queremos generar una falsa ilusión ni un falso compromiso para la proveedora sino simplemente que usted le pregunte al número telefónico que aparece en pantalla o también a la descripción del video usted va a poder tener todos los datos de la proveedora además de su cuenta de instagram donde puede ver gran variedad de productos para que usted pueda tomar la mejor decisión y adquirir un par como este que está bellísimo miren la suela en este color amarillento que le da una característica pues de vieja escuela de un par antiguo que está esto muy de moda también la lengüeta siempre firme como les digo la lengüeta tiene que estar así siempre firme no es que la pongo así y se cae no tiene que estar firme eso es una muy buena señal en la parte interior vamos a ver el par en la parte interior a ver que tal las costuras de este jordan 1 travis scott uy está muy pegado bueno lo he podido sacar un poco y miren miren por favor ahí ahí ustedes pueden ver las costuras continuas firmes bastante bastante buenas como debe de ser como debe de ser si que ya lo saben está maravilloso el par está bastante bueno está en una alta calidad y usted puede adquirirlo con la proveedora olina adicionalmente estos pares vienen con laces negros colocados y adicionalmente estos cuatro laces el rojo el rosado el marrón y el blanco si que es un blanco un poco humo no un poco crema más que blanco no es como mi polera no es más crema que blanco pero son cuatro pares los que usted va a tener una belleza de la mejor calidad y al mejor precio como siempre ofrece la proveedora olina vamos a ver unas tomas de detalle de estas jordan 1 height travis scott moca y y y ¡Gracias! Bien, ahora vamos con el segundo par Y acá, sí De repente hacemos otro video Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal No voy a adelantar No voy a spoilearme yo solo No Vamos a ver Ya lo vieron Bad Bunny Ya lo vieron El ojo de Bad Bunny Y estas son unas Campus ¿Sí? Vamos a sacarlas también Igual La caja Muy buen estado ¿No? Con todo Ustedes ven acá El yo visto así ¿No? Muy bonita la caja Ha venido muy completa La cajita Y El par Vamos a ver Este par Vamos a abrir por acá Así Tal cual como ha mandado la proveedora Yo recién la estoy abriendo Para ir mostrándole poco a poco Lo que ha traído el par Empecemos por La bolsa de viaje ¿Sí? Esta bolsa de viaje ¿No? En una buena calidad de materiales No es la más gruesa No es la más delgada tampoco Está Bastante firme Bastante buena Tiene los branding De la marca De Adidas Y El conejo malo Bad Bunny ¿No? Y está Bastante Agradable Vamos a Colocarla En La caja Luego Tenemos Laces adicionales En crema También Vamos a sacarlas Un poquito Vamos a sacarlas Por acá La bolsita Ok Laces adicionales En crema Estos laces Son lisos ¿Sí? Son lisos Adidas Vamos a guardarlo Que en la cajita Y después Tiene Estas lengüetas Que Vienen De manera Adicional ¿Sí? Ahí están Las lengüetas Que vienen Son bien Rechonchas Bien rechonchitas Bien rechonchitas Estas lengüetas Que vienen aquí De manera adicional Vamos a guardar también Dentro de la caja Y El par A ver Hay algunos colores Acá que no me cuadran Muy bien Pero Está Bastante bueno Está bastante buena A ver Empecemos con esto Vamos a cerrar aquí Ahí creo que se ve Muy bien ¿Sí? Primero El material Rico Bueno ¿No? Bastante Bastante Peludo ¿Sí? Bastante peludo Campus Al costado ¿Sí? El cuello En textil Bastante bueno La lengüeta Lengüeta clara Crema Ojo ¿Sí? Con los broches Ahora Lengüeta rechoncha Déjenme decirles ¿Ah? Bien Bien Chonchita Bien Rechoncha Como para Poder Darles Mayor Comodidad Al pie Sacamos Aquí La base Y vamos A sacar La plantilla Uno De los detalles Que siempre He mencionado En estos Productos De Bad Bunny Es que La plantilla Viene con los logos En las más altas calidades En bajo relieve Y esta no es la decepción Ustedes pueden ver Que ambos logos Incluso la línea Que los divide Están en bajo relieve Lo que me habla De una excelente calidad Muy Muy buenas No es una plantilla Tampoco delgada No es la más gruesa Pero sí Está bastante Cómoda Bastante cómoda Las costuras internas Siempre Bastante buenas Sí Firmes Firmes A todo alrededor Está bastante buena La palabra Campus Me parece que está Un poco chica Sí Me parece que está Un poco chica Pero Está bien Lo que me encanta De esto Lo que me encanta Son los laces Con los que vienen Estos laces Son Maravillosos Miren que bonitos Aparte del color También Es un color Bastante Bastante Bonito Ustedes las tienen ahí Unas campus De Bad Bunny Bastante solicitadas Que van con todo Unos zapatos En toda moda Que usted Puede pedir Con la proveedora Olima Ahora veamos Unas tomas De detalle De estas Campus Bad Bunny Que va con mucho Un nombre Un nombre Ese Una Trabaja La 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 ¡Wow! Ahora, ¿cuál es la que usted se pediría? Realmente, dos pares bastante, bastante bonitos, que ya me generan a mí una gran duda sobre cuál pedir. Yo tuve estos pares, ¿no? Aquí en el canal los hemos presentado en más de una ocasión. Nuevamente veo que son unos pares maravillosos, además icónicos, además súper costosos, son súper caros. Es bien complicado que pueda comprar unos pares de estos, digamos, dentro de la normalidad de algunos sueldos, ¿no? Son muy, muy costosos y la alternativa la tiene la proveedora Olina, si es que a uno le gusta un par como este. Además, la calidad está buenísima. Y por otro lado, estos sí los tengo, estos sí los compré. Tal vez me anime a hacer un comparativo entre estos y los originales que pude comprar en la tienda de Adidas, aquí en el Jockey Plaza, en Lima, Perú. No miento, estos los compré en Miraflores. La tienda Adidas de Miraflores compré este color. Sí, bastante buenos, bastante bonitos. Y creo que son dos pares que usted podría interesarse y pedirlos a la proveedora Olina. Antes de despedirnos, les quiero recordar que se puede suscribir al canal, es gratis, nada le cuesta, se puede suscribir al canal. Y por supuesto, aplicar la campanita para que les pueda recordar cada vez que lanzamos un video. Además, recuerde que si usted tiene un pedido que desea hacer, se puede comunicar con nosotros al patafono. Siempre colocamos el patafono para que si tú vives en el Perú, en cualquier parte del Perú, tú puedas comunicarte con nosotros y nosotros ayudarte a hacer tu importación con la proveedora Olina. Y puedas tener los pares de una manera segura, segura hasta tu casa. Ten cuidado que hay mucho estafador, mucho estafador. Ten cuidado, ten cuidado, siga aquí. Nosotros, si en algo nos caracterizamos y trabajamos de hacer las cosas bien, es para poder dar un ejemplo de que se puedan hacer buenas importaciones con buenos proveedores a muy buenos precios y con zapatos de la mejor calidad. Hasta aquí con este video. Un abrazo un oso para todos ustedes. Bendiciones para su vida. Nos vemos pronto con más del mundo de Noces Víquer en su canal Patadeoso. Chau, 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 chau. Chau, chau.